¿Qué tal otakus y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y sin bienvenidos a anime y cine. En estos momentos reaccionaré al capítulo número 7 de Sonobiske Doll. Vamos a empezar sin más porque quiero, quiero ya ver este capítulo así de rápido en 3, 2, 1, play. Muñecas Goujo. De neón como Black Lobelia. Black Lobelia tiene nombre de loba. Parece que sí, parece que sí mi pana Goujo. Hago cosplay porque quiero y para tener buenas fotos. O sea, eres antisocial. Un estudio, amigo. Tiene guita, tiene plata. Y nos enteramos que este personaje en el tercer capítulo es mayor que estos, que nuestros protas. Oferta, oferta, amiga. Y sea inteligente. Ojo, ojo, se reduce el precio. Ojo, que bonito. Hablemos de ti. Me parece muy tierno de que Goujo le ayude con lo de las pestañas. Un detalle bonito, un detalle tierno que para mí no pasa desapercibido. Ahorita sí, salté del opening por 10 razones. Regresamos de nuevo en unos instantes. Estamos con aquí de vuelta con el episodio 7, 7 en casa con mi amorcito. Ojo. 15.000. Si lo divides entre 3 serían como 5.000. Sí, a ver, piensa. Tengo una mente de tiburón. Loli desgraciada. Regresivo era. No, sí, sí va a aceptar porque borrar demasiado. Es que, no, 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 no te hagas lo orgulloso. Obviamente tenías que aceptar porque pagarías mucho menos. Y eso a cualquiera le interesaría. A cualquiera que no tenga tanta plata, no. No, porque él quiere hacer un trabajo excelente. Tiene que conocer al personaje. Exacto. Quiere conocer al personaje de pies a cabeza. Sí, sí, ¿por qué lo comentaba? ¿Por qué? En anime FLU. No, 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 no. De manera legala. De manera legala. Aprendan de Marin, por favor. Solo tiene 126 episodios, amigo. No sé en cuánto tiempo se terminará todo eso, pero bueno. Sí, ve nomás. El viejito dice, ve nomás. Anda, haz tu vida social. Anda, consigue la novia. Aprobado por el anciano. ¿Qué pasó? Pero creo que está bien. No. Está bien que tengas tiempo con Marin. Y te relaciones con otras personas. Ahorita el anciano le va a decir que vaya nomás. Que tú, que tú, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo, talento, pero... Tu trabajo está mejorando. Capaz le diga eso. ¿O capaz no? Capaz lo manda a la mierda. ¿Ya ves? Sí, por favor. Creo que es por Marin. Lo hace con más amor. Es lo que yo pienso. O sea, si antes le gustaba hacer esto... Ajá. Ay, ay, ay. Fue más por el traje que por... Por el cariño. O sea, por hacerlo con mucho más amor. Tienes que mirar... Tienes que experimentar con... Tienes que experimentar con... Diferentes cosas y situaciones. Muy bien. Mejoro el men. Gracias a quien... Agmarigat. Departamento... Cliché japonés. Bueno, igual sí hay así en Japón. Así que no hay problema. Por favor, que no esté en... Paños menores. O... No, no sé. No sé. De Marin... Aún no se acostumbra a ver los pechos de Marin. Creo. El panagoyo. Está sin sostén. Pero... Al parecer a Marin... No, no, no. Sí, ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. ¿Era por eso? Sí, es lo que le preocupa. Bueno, es que la actitud de Marin es más fresh. Más chill. Más... Más... Traviesona, ¿no? Ay, te ves bien. No se nota. Que espera, espera. De verdad tenía otro color de ojos. No me había maniado, en serio. De un... Una amiga. Sí. Y es de la morra. Que está enamorada de ti. Y tú, obviamente, lo vas a estar. Netflix. Netflix and chill, ¿no? Tú aceptas una tarde o un momento de tu día. ¿Qué le vas a pasar genial con la persona que más quieres? Amigo, cálmate. Sé que es la primera vez que interactúas con una woman o con alguien en sí. Pero, por favor, cálmate. ¿Qué? ¿Qué? Así es tremenda fangirl de este tipo de cosas. Mira esos muñecos got. Pensaba que iba a haber, no sé, cosas más, con todo el respeto, o sea, con todo, todo, no sé si está bien lo que diga, pero más femeninas, ¿no? Vio un cuarto otaku. Y eso es como que lo más lo calmo más. No es tan... O sea, es raro. Bueno, no es raro. Es aún sus gustos. Sí está bien de que Kitagawa no tenga miedo en mostrarlos. Eso dice mucho el personaje. No te quiere porque eres una llorona. Vendida. Uy, ñarice. Power up. Power up en un anime que no conoce. En un anime dentro de un anime. Ojo, Sailor Moon Moment. Sailor Moon Moment. Se parece a la chica mala de Akamega Kill. Se parece un poquito por el cabello blanco. Nada más por eso lo digo. ¿Qué trágico tiene eso? No lo sé, pero al parecer a Marin le encanta. Y también tal parece que es un anime antiguo. O sea, me refiero al que estamos viendo ahorita. No, o sea, no, no. Eso no me es que doble. Sino a lo que están viendo, Goyo. Porque están estas franjas negras. Uy, valiste, verga, brujita. Eso lo hizo... Lo hizo tortilla. Lo hizo apanao. Flower Jewel. Totalmente negra. A su apariencia, ¿no? O sea, su vestir. Con todo el que no es neón. Kawaii eres tú, Marin. Adorable eres tú, mejor dicho. Quita tu punto, pelirrosa. Dinos tu punto. Las emociones, o sea, buenas y malas no duran para siempre. Son momentos. Son momentos. Tiene toda la razón. Cachetaón, ¿no? Ah, yo dije un cachetaón. Ah, le metió un tremendo... Tremendo... ¿Cómo decirlo? Tremendo remate. Mira, mira esa animación, amigo. Pero mira, amigo. Ve estos shonen de pelea. Sí, no. No usan nada de magia. Solo se están pegando a puño limpio. ¿El power-up? Sakuya, del que está enamorado de Shion. Ya, y este es el Soma, el hermano de Mirai. Sí, sí, ya, Soma sí lo nombraron. Recién se maña de que están viendo la película junto. ¿Qué es lo más tierno? O sea, Marín es muy, muy tierna cuando se pone así. ¡Qué bonita! Sé que le estoy diciendo bonita a un píxel, pero es que... No sé. Creo que a cualquier persona le pasa eso, ¿no? Cuando ve al chico o chica que le gusta. O sea, lo ve y Dios. Bría mucho. Son 126 capítulos, así que puede quedarse mucho tiempo en tu casa. Eso. Oh, de nuevo su estómago. Pobrecita, Marín. No hay problema, ya te escuchó ya con el... Con el estómago que ruge. Así que, tú tranqui. Tú solo prueba, acepta. No tengas miedo. No. 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 Bueno. Me gusta que tenga el detalle aquí esto de los hombros como que relucen. No voy a decir de la otra parte porque no. No, no, no. No seamos marranos. ¿Cómo que? Sí se dio cuenta. Es que el diseño de Marín es muy bonito. Mira, si lo haces, tiene mi respeto. Perdón por la silla que suena mucho. Ya está viejita. Ya está viejita, pero comprendanla. No, no lo sabemos. Bueno. Tal vez sí, por el fuerte olor que emana, ¿no? Ah, yo dije no le iba a gustar su propia comida. ¿Por qué caballos deformes? Esperemos que a Goyo le encante. No creo que le vaya a salir... Lo siento. Suele pasar. Te apuesto que Goyo ahorita se lo comí. Te va a decir qué rico, qué delicioso. Qué manjar tan exquisito, Marín. Te agradezco mucho. No. 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 Ya ves, le encantó. Le encantó. Y obvio a Marín. Eso le llenará el corazón. Le hace muy feliz por dentro. En casa solemos comer siempre comida japonesa. Probaré a hacer esto. Parece encantarle. Y tú le encantas. Y seguimos con el Sailor Moon de la salada. No. Está llorando, amigo. Lo emocionó. Lo emocionó. Un anime de Magical Girls. Muñecas Goyo. Volvimos con la Loli. Sí, es para tener todo con exactitud. Puede trabajar. ¿Por qué este plan? Ay, no, no entiendo. No, no, no entiendo. En serio, ¿por qué colocan este tipo de... De planlitos? Tú, maquilla nada más a Marín. ¿Ok? Y date cuenta que Marín... Está enamorada de ti. Por favor. Date cuenta. Pero en algunas fotos cambié la forma de todo el ojo. Ah, claro. Sí, sí he visto videos en donde se ponen cintas en los ojos. Cambio la forma del ojo con cinta especial para cosplay. Claro. Claro. Para ayudar a Marín. Para acentuar el contorno en la cara. Sí, eso sí lo he visto. Sirve bastante en encontrar maquillaje. Y todo y todas estas cosas, obviamente, van a servir para hacer las cosas para Marín. Y eran de un celular y no una cámara. Fantástico, grandioso, maravilloso, genial. ¿Mi hermana menor? No me digas que tu hermana menor es la que sale en el opening y es más alta que tú. Eso sería muy random, ¿eh? Bueno, Photoshop, Lumetric, lo normal. Y todo para Marín. ¿Aún va secundaria? Es que la hermana menor no parece hermana menor. Tú debes salir con Marín, maldita seas. No con ellas. O con ella. Ay, Dios. ¿Y qué tiene, amigo? La hermana de Nui también no le dice ni mierda. Pero supongo que le está contando a Kitagawa que va a conocer a la hermana. Ya ves. ¿La sorpresa será? ¿La sorpresa será de que, como digo, la hermana menor no parece una hermana menor? No, 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 no es en pequeñito. Es mucho más grande. Ya lo vi en el opening. Es un poco loco, un poco random. Es mucho más grande. Pero tímida. Obvio porque es menor. ¿Surreal? ¿Puede pasar? No lo sé. Ambos sorprendidos. La tipa es una pequeña. La mayor y la otra es grande. Y tiene atributos. Amigo, tranquilo. Es ilegal. Bueno, todos aquí son ilegales. Uno setenta y ocho para Andrés secundaria. La shit. Ah, pensó que iba a preguntar la medida de... Pero bueno, pero bueno, amigo Goyo. Tampoco pienses que los demás son como tú. Y al capítulo le doy un siete de diez. Sí, está bonito, está interesante. A mí, una vez más, me gustan las escenas que tienen que ver con Manin y Goyo. Cómo Manin se siente sonrojada, se siente embelesada al ver la carita tan bonita de Goyo. Y cómo es que después de media hora se da cuenta de que es una cita lo que está teniendo con Goyo al ver una película. O al ver esta serie de 126 capítulos. Me gusta, me gusta que tenga este lado tierno. Este lado también tiene otro lado un poco descuidado. Porque ni se entera, ni se entera de que estaba hembra o no hembra. No sé en qué estaba, pero ni se enteró. Lo que me le importó fueron de que no tenían los ojos de contacto. Es así, un poco despistada, un poco travisora, pero todo bien. Me gusta la relación de estos dos. Me gustan mucho, de verdad, de verdad se los digo, me gustan mucho. Y espero que se dé, se dé tu corazón. Espero que se dé y estoy seguro que se dará. Y nada muchachos, creo que me voy a despedir con esto. Yo les voy a decir que le den like, que se suscriban y que lo compartan. Porque eso me va a servir bastante. Me sirve bastante para este canal. Y para crecer mucho más. Ahorita sí, me despido. Si en el nivel cine no te gusta mirar, de este canal te tienes que retirar. Así que, ¡corte!